El exjefe del Frente 33 de las Extintas FARC, emiro del Carmen Ropero Suárez, conocido durante el conflicto como Rubén Zamora, aspirante a la Asamblea de Norte de Santander y miembro de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, fue retenido por hombres fuertemente armados vistiendo prendas militares cuando transitaba por una trocha de la vereda Las Pitas del municipio de Convención, en zona del Catatumbo, donde realizaba campaña política ante su aspiración. El vehículo que tenía asignado por la Unidad Nacional de Protección fue incinerado. Entretanto, sus tres escoltas fueron despojados de las armas de dotación. En medio de la situación, los guerrilleros prohibieron el tránsito de personas portando armas. Hamos desarmado el esquema de seguridad de Rubén Zamora porque es prohibido entrar a la zona con esquema de seguridad armado. Así sea la clase de política que sea, no aceptamos gente armada en la región. Entonces, por eso tomamos esa decisión de desarmar todo el que entre a la zona armado. El candidato posteriormente fue liberado. Imágenes del hecho dan cuenta de guerrilleros que portan brazaletes de la reorganizada insurgencia, confirmándolos como responsables del hecho. Ropero Suárez y su comitiva se desplazaron a pie a un sitio seguro y posteriormente llegaron a una ok a una. Ropero Suárez y su comitiva se desplazaron a pie a un sitio seguro y posteriormente llegaron a pie a un sitio